Luego de que Atlas hiciera oficial la firma del contrato del peruano Alexi Gómez con la institución, el rompecabezas rojinegro comienza a embonar todas sus piezas. Aún sin anunciar al atacante que suplirá a Matías Alustiza, el vicepresidente atlista Alberto de la Torre aceptó que las negociaciones entre el club Tapatío y el delantero chileno Ángelo Enríquez están muy avanzadas y los detalles para que el jugador del Dinamo Zagreb juegue en la Liga MX son mínimos. El también exjugador del Manchester United y atacante de la selección de Chile, se uniría a su compatriota Christopher Toselli, quien ya fue anunciado como refuerzo para la portería de los zorros. Rubén Ortega